Continuamos en esta noche, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que las mujeres nicaragüenses marcharon reivindicando el ejemplo de Berta Cáceres, la dirigente hondureña que fue asesinada la semana pasada. Nos acompaña Francisca Ramírez, dirigente del movimiento campesino que cuestiona la concesión canalera otorgada por el gobierno al empresario chino Wang Yin, quien vino desde la Fonseca, Nueva Guinea, también para participar en esta marcha. Buenas noches, Francisca. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Usted conoció a Berta Cáceres? ¿Tuvo alguna oportunidad de interactuar con ella? Sí, estuvimos en un foro con 100 mujeres en Juigalpa, allí nos conocimos, nos contó la experiencia que tuvo que pasar, que fue amenazada, su hija tuvo que sacarla del país porque ella luchaba en contra de los proyectos extractivistas y de la violación de los derechos de las transnacionales. Pero usted no ha tenido oportunidad de conocer esa lucha, digamos, en Honduras, solamente a través de la presencia de ella aquí en Nicaragua. Sí, de la experiencia que ella nos vino a contar y de que teníamos que pasar tanto sufrimiento, que decía ella, por luchar por los derechos, o sea, de las transnacionales, de los grupos poderosos económicos que siempre tratan de violar los derechos de los pobres o de los sectores bajos de los países. A usted la vimos en Managua hace unos meses cuando encabezó, junto con otros dirigentes, la marcha nacional que se hizo en reclamo y en protesta exigiendo la derogación de la ley canalera. Ahora vino a participar en este Día Nacional de las Mujeres, en este Día Internacional de las Mujeres. Sí, porque yo quería solidarizarme con la familia, venir y decirlo públicamente que es injusticia lo que hacen los gobiernos que le dan concesiones a transnacionales para que exploten a los pobres, para que nos exploten a todos nosotros, nos quiten el derecho de vivir en paz. Porque realmente quitarles nuestras propiedades de nuestros territorios, quitarles la agua de nuestro país que es nuestros recursos naturales, y que sentimos que es quitarles la vida a muchos seres humanos que vivimos en Latinoamérica y como ven. Bueno, Francisca, hasta hace poco usted era vicepresidenta del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Ahora la han nombrado sus colegas, este consejo la ha nombrado presidenta de este consejo. ¿Qué representa, qué significa eso para usted? Bueno, ahora soy la coordinadora. Una, los reglamentos del consejo. Queremos demostrar que hay democracia. Nosotros cada seis meses el vice pasa a ser coordinador y así sucesivamente los reglamentos nos dicen que haya democracia y que nadie se sienta más que nadie, porque en este movimiento todos somos iguales y todos decidimos en común. Ese movimiento ha logrado tener reconocimiento nacional por la lucha que ha venido librando, por la manera en cómo se han organizado los campesinos, pero también ha tenido apoyo de algunos movimientos políticos. ¿Cómo define este consejo su relación con otras organizaciones que le brindan solidaridad, ya sea partidos políticos, ya sea otra clase de organizaciones? Bueno, como sabe el movimiento de nosotros es un movimiento popular campesino, autónomo de diferentes procedencias por la defensa de la tierra, el agua y la soberanía, alcanza todo el mundo, no tiene límite, pero lo de nosotros no tiene nada que ver con la política. La política de nosotros es la ley 840, exigimos y es una obligación de todos los nicaragüenses velar por el bienestar, por velar por la soberanía de nuestro país y ese es nuestro objetivo, que la ley 840 sea derogada y que se nos respeten nuestros derechos como campesinos. El anterior coordinador del consejo, Octavio Ortega, siempre se conoció que él provenía, al menos políticamente, no sé si pertenece o no al partido MRS. ¿Ortega va a seguir una proyección política? Está en su derecho, él lo ha hecho a criterio personal, no tiene nada que ver el movimiento, los reglamentos del movimiento tienen sus reglamentos, nadie puede, dentro del movimiento, alguien que aspire a ser político tiene que retirarse del movimiento y hacerlo en su propio, él lo ha decidido por su propia cuenta, por criterio personal, está en su derecho, porque como decimos nosotros queremos que nos respeten nuestros derechos y respetamos los derechos a él. Ahora, ¿a usted le han hecho alguna oferta, algún movimiento político de participar en estas elecciones que dicen que se van a llevar a cabo en noviembre? Todavía no sabemos, porque ni siquiera las han convocado y tampoco sabemos si realmente al final las diferentes fuerzas políticas van a participar, pero bueno, usted es una persona respetada no solamente en la Fonseca, no solamente en Nueva Guinea, sino también a nivel nacional. Sí, mi meta no ha sido tener un cargo político, la meta de nosotros como campesinos es que nos respeten nuestros derechos, que derogen la ley 840 y organizarnos, porque realmente en Nicaragua lo que nos han hecho es violar los derechos. Quienes han llegado al poder solo han visto por un poquito de grupos poderosos económicos y a los que llegan a gobernar se les olvida que gobernar es velar por el bienestar de todos. Entonces yo lo que digo hoy, que los pueblos organizados podemos decidir por nuestro propio destino y esa es la forma, pero nosotros no aspiramos, y espero en Dios que nunca se me pase por la mente, llegar a tener un cargo político ni a aspirar, porque la verdad es que yo creo que ahí el que llega se le olvida, que quién quedó atrás y qué pasará, ya nos sentimos cómodos, ya no. Entonces yo me siento bien como soy, me siento bien como lucho por mi pueblo, por tanta gente que no puede hablar y esa es mi meta y yo de eso me siento orgullosa y me siento feliz de hablar por mucha gente que no puede hablar en el campo. A finales del año pasado conocimos que el gobierno había decidido postergar toda clase de intervención directa en materia de tierras relacionadas con el canal, es decir, ya sea expropiación, ya sea compra. El gobierno dijo que quería esperar las elecciones de noviembre, de alguna manera pues es una especie de reconocimiento a la fuerza, al peso que tiene el movimiento campesino que usted representa. Desde finales del año pasado a hoy ha ocurrido algo diferente, es decir, los operadores ya sea de la empresa HKND o de la procuraduría o del gobierno han hecho presencia en esos territorios que están amenazados por la ruta canalera. Por terrestres no, pero aéreos sí nos amenazan, pasan hasta 80 veces cerquita de las casas, los niños lloran, los niños nos preguntan a los papás dónde nos van a llevar, qué nos van a hacer, eso ha sido una zozobra para nosotros los campesinos y sentimos que es una intimidación que nos hace el gobierno porque nos amenaza que nos va a quitar las tierras. Hace una ley que nos dice que la ley es clarita, no es que es un cuento que les voy a pagar, que les voy a hacer, la ley la hizo exactamente para expropiarlo forzosamente. Entonces, alguien que no consultó, alguien que no nos ha dicho esto va a ser así y alguien que nos manda a medir nuestras propiedades con los chinos forzosamente. Hoy nos manda aviones a sobrevolar para intimidirnos. Sí sentimos temor y sentimos que es una violación a los derechos y de eso, solo de eso es lo que ha hecho porque nosotros nos vamos opuestos y últimamente en los territorios de nosotros tiene que identificarse alguien para que pase. Hay versiones de que el gobierno también está tratando de ganarse la simpatía de los pobladores, de los campesinos de esa zona y que les está haciendo ofertas en algunos casos de servicios de salud, que son cosas que el gobierno está obligado a hacer independientemente, que son derechos de la población y son derechos universales. ¿Ha habido alguna mejora de los servicios de gobierno en la zona, digamos, en la Fonseca o en los otros lugares que están en la ruta canalera? No, más bien hemos estado abandonados. Las carreteras están desbaratadas. Nosotros estamos pensando que en los primeros dos meses de lluvia no tenemos carretera. Los médicos han estado llegando a las brigadas médicas, pero llegan a darle la pastilla y ofrecen ahí un militar ahí con un arma. Sentimos que esa es intimidación. Entonces, no sentimos que nos ha, más bien nos ha represionado. Sentimos que hemos estado como aislados. Ahorita tenemos un muchacho que se le trozó la mano, llegó al hospital y le dijeron vos sos de los marchistas, le cosieron la mano con todo y un zacate que se había cortado, se le pudrió, regresó, lo trasladaron a Juigalpa, ahí le abrieron y le sacaron los zacates. Llegó otro y le dice, ah, vos sos de los marchistas. Le dice, vos vas, le dice, lo trasladaron a Juigalpa, ni tan siquiera lo lavaron con jabón. Ahí está el muchacho con el cicatriz. Y así sucesivamente pasan. Llegó un campesino, le robaron cuatro terneros y le dejó de decir al policía, que necesitaba que siguieran los ladrones, que más o menos le habían dicho por dónde había el ganado. Ah, le dice, vos sos de los marchistas, vos le dice, andate con los que, tenés que andar. Ustedes son negros, anden con los negros. Nosotros somos blancos, anden con los blancos. Más bien hemos sentido que nos han visto. Por eso nosotros como campesinos y como hemos leído los 25 artículos de la ley, los 25 artículos de la ley no dicen que el canal va a ser beneficioso para los nicaragüenses. Y más bien nos preocupa porque el gobierno lo ha politizado. ¿De qué manera lo ha politizado? No ha sido un proyecto de nación porque él dijera, hombre, opine el nicaragüense, veamos esto de fondo, cómo es, pero realmente si ya alguien está en contra del canal, está en contra, ya se siente que está en contra de él. Entonces yo no entiendo cómo podrá decir que es un proyecto de nación si él lo politiza, que el que no está de acuerdo del canal está en contra de él. La última vez que usted vino a marchar a Managua tenía como propósito llegar hasta la Asamblea Nacional para presentar una petición de miles de personas que están demandando la derogación de esta ley. La policía no les permitió llegar. Ustedes se retiraron evitando una confrontación. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. ¿En qué quedó este movimiento para presentar una petición para la derogación de la ley? Bueno, lo que íbamos a la Asamblea era exigirles a la misma Asamblea que fue la que hizo esa ley que no puede existir esa ley en Nicaragua y íbamos a iniciar ya la iniciativa de recolecta de la firma para la iniciativa de la derogación de la ley. Ya las tenemos, teníamos 14 mil, pero como la Asamblea dice que es algo legal, que tiene que ser en papel sellado y nosotros los campesinos hemos hecho nuestros propios recursos, todos los gastos y todo. Entonces hoy ya tenemos más de 6 mil firmas. Ya, como dice la Asamblea, hay 14 mil, ya sumamos 20 mil. El día 15 de marzo vamos a estar aquí en Aúca, ahí en la parada de buses. Cualquiera que quiera ir de Nicaragua a dar su firma para la iniciativa, ahí vamos a estar el consejo con el eco de abogados de la Popolna, recolectando firmas y necesitamos que el pueblo se pronuncie porque esa ley es perjuicio para todos, porque es abierta de todo Nicaragua. Ahora, usted sabe que al final de cuentas lo que van a decidir sobre esa solicitud de derogación son los mismos diputados que controlan la Asamblea que votaron a favor de la ley canalera. Ahora, ¿ustedes han planeado otro tipo de actividades a realizar en los próximos meses, este año, marcha, ya sea, o otra clase de actividades en la zona de la ruta canalera o en otras partes? Sí. Bueno, ahorita vamos a hacer una marcha en Nueva Guinea, ya respaldando la iniciativa de la derogación de la ley, vamos a esperar que el gobierno se pronuncie, pues pronto, porque realmente hasta estos momentos nosotros no se ha pronunciado el gobierno, ha visto que más bien el pronunciamiento de él es mandarlos a hacer represión, donde tenemos una constitución política que dice que tenemos derecho de marchar, de pronunciarlo, y eso no ha sido fácil, pues porque hemos tenido represión, esa ha sido la única forma que él nos ha respondido, pero esperamos pronto de que sí escuche al pueblo, porque el pueblo dice que no estamos de acuerdo porque es una violación a los derechos, que seamos 30 mil, que dice el gobierno que vamos a ser, somos 30 mil humanos que no debemos de ser usados de esa manera, nosotros sentimos que es una nueva forma de esclavitud, la ley 840, el que la lee, los 25 artículos, es una nueva forma de esclavitud que nos mandan a ser esclavos de un extranjero, lo cual nuestro país es de nosotros, nuestras aguas son de nosotros, Dios nos dio este país tan lindo que lo tenemos que proteger y cuidar todos los nicaragüenses. Pero la gente que ha reaccionado con mayor fuerza son personas como usted, que está en un lugar afectado directamente por la ruta canalera, otros que estaban en la parte de arriba, ¿qué pasa? ¿Cómo siente usted la reacción de los nicaragüenses que están en otras partes del país, que están en León, en Chinandega, en Matagalpa, donde no va a pasar la ruta canalera? ¿Ustedes han hecho incluso acciones de solidaridad con la gente que padece hambre por la sequía en el norte del país? ¿Cómo reaccionan ellos ante esta lucha que ustedes están librando? Bueno, parte del pueblo de Nicaragua está desinformado y desgraciadamente nosotros decimos que nos representa la empresa privada, que nos representan los políticos de arriba, pero hoy velan solo por sus intereses propios, no velan por los humanos, no velan por el bienestar del pueblo, velan solo por sus intereses propios. Entonces ellos han callado porque la empresa privada tendría que ser. Esa ley 840 tendría que estar en sus manos y haberla visto de un punto de vista que si era beneficioso o no era beneficioso. Y en este caso es cierto que dicen ellos que hay que para hacer algo tiene que sacrificar algo, pero yo creo que ese sacrificio que han hecho es demasiado grande. Está hablando usted de la empresa privada y de los políticos. La población, ¿cómo siente usted la manera en cómo ha reaccionado a la lucha que ustedes están librando? Bueno, hoy ya la gente que se ha informado, la gente que ha leído la ley realmente se ha volteado y no está de acuerdo, aunque muchos dicen yo tengo un cargo, no puedo pronunciarme, pero se ve que no están en contra de nosotros y no están a favor de que haya justicia, pues que no nos hagan eso el gobierno. Francisca, al margen de que usted no participa en ningún partido político, este es un año electoral donde las diferentes fuerzas hacen propuestas, ya sea sobre temas económicos, sobre temas de seguridad, sobre temas de salud. Inevitablemente el canal va a estar en la agenda de discusión nacional electoral en 2016. ¿Qué esperaría usted o qué le propone usted a la nación en esta relación que inevitablemente hay entre la agenda nacional y el canal? Bueno, una pues, todos los nicaragüenses tenemos derecho de votar, de ver el bien, ver por dónde, a quién nos parece, porque me pareciera a mí que, me pareciera mi forma de ser o mi manera de pensar que un político tiene que convencer a un pueblo, si realmente va a ser algo bueno y ofrecer, pues a estos momentos yo ni tan siquiera se me ha imaginado qué podrá pasar en Nicaragua de la política, porque como nosotros la lucha de la ley 840 ha sido, entre el movimiento no hemos hecho debate de la política, hemos hecho debate de qué vamos a hacer, qué acciones vamos a tomar, esperamos que el gobierno nos derogue esa ley pronto y eso ha sido nuestro mensaje, pues dentro del consejo. Como personal, pues yo digo que, que tenemos derecho de votar porque el candidato que miremos que puede y que ojalá los que lleguen al poder, pues velen por el bienestar del pueblo, que no solo velen por sus intereses. Gracias Francisca. Entonces el 15 de marzo, la próxima semana, van a convocar abiertamente a ampliar la recolección de firmas para la iniciativa de derogación de la ley. Sí, aquí en Managua, en frente, ahí en la parada de buses de la UCA. Gracias Francisca Ramírez, vamos a una pausa.